Hola que tal, soy Donlu, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer unas cajas de regalo para navidad utilizando las cajas de las cápsulas de café, seguro que tiene alguna por casa. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber que he hecho, quédate conmigo, empezamos! Todos los materiales que voy a usar en este proyecto te los dejo abajo como siempre con enlaces y ahora vamos a ver el paso a paso. La caja que voy a usar es esta, que es de cápsulas de café, si no tienes por casa puedes utilizar alguna que tenga similar yo te doy la idea y tu la adaptas a tus necesidades. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar en las solapas porque no me hacen falta. Una vez recortada me queda así, una caja perfecta, cuadrada y genial para hacer una caja de regalo. Ahora voy a pintarla de blanco utilizando la pintura latiza de Decor y un pincel de esponja. Si no tienes pintura latiza puedes utilizar acrílica, aunque habrá que darle a lo mejor alguna capa más. Voy a aplicar la pintura a toquecitos porque así se agarra mejor. Una vez pintada la caja completa la voy a dejar secar y le voy a dar una segunda capa. Mientras seca la pintura voy a hacerle la tapadera a la caja y para ello voy a medirla. La mía mide 12 centímetros y medio. Si utilizas el mismo modelo que yo tienes que seguir mis medidas, si no tienes que adaptarte a tu caja. Voy a utilizar cartón finito como el de las cajas de los cereales y voy a recortar un cuadrado que mide de lado 17 centímetros. Una vez hecho el cuadrado voy a marcar unos dobleces a los 2 centímetros. Si no tienes la cizalla puedo utilizar una regla y un cúter por la parte que no corta. Voy a repasar con un lápiz las marcas que me han salido para que las puedas ver. Pero no hace falta repasarlas, esto simplemente lo hago para que se vea bien en el vídeo. Una vez marcadas las líneas pues hay que doblar por ahí para hacerle la forma a la tapadera de la caja. Yo he decidido forrar con este papel adhesivo que compré el otro día en el bazar la tapadera de la caja porque creo que le va muy bien a la servilleta. Voy a recortar un cuadrado de 21 centímetros de lado para forrar la tapadera, así nos sobran 2 centímetros de cada lado. Ahora voy a pegar el papel al cartón. Si queréis un truco que yo hago pues poner un poco de cinta adhesiva una vez que quito el plástico protector porque así no se me mueve. Fijaros porque es más fácil verlo que explicarlo. Coloco el cartón centrado y una vez que ya lo tengo pues voy quitando el plástico protector y ya queda. Os podéis ayudar de un trapo para quitar las arrugas si os sale alguna. ¿Veis? Está perfecto. Ahora voy a recortar las esquinas. Las voy a recortar igual que cuando forramos una portada de un álbum. Hay que cortarlas un poco en ángulo dejando unos 2 milímetros o así en la esquina. ¿Veis? Es súper fácil. Lo malo de esto es que siempre se pega el papel adhesivo a las tijeras, pero bueno. Luego el resultado es bastante bonito así que merece la pena. Y una vez recortada la esquina hay que pegar el papel hacia adentro, fíjate. Antes de hacer esto, porque a mí se me olvidó, te recomiendo que peguen los cortes en las cuatro esquinas para formar la solapa y montar la tapadera. ¿Veis? Hay que hacerlo como yo lo hago aquí, en las cuatro esquinas. Se puede hacer antes o después, pero si lo hace antes, ves las líneas. Después es un poco a ciegas, como me pasó a mí. Ahora voy a darle forma a la tapadera de la caja doblando por las líneas que hicimos antes. Hay que doblar los laterales y también las solapas que después las vamos a pegar. Aquí estoy midiendo el interior de la tapadera para cortar otro cuadrado y pegarlo dentro. Tiene que medir 13 centímetros de lado. Una vez recortada la pieza, pues la voy a pegar en el interior. Y ya solo me queda hacer el montaje de la tapadera. Voy a pegar las solapas con silicona caliente. También puede utilizar cinta de doble cara o cualquier pegamento, pero esta va más rápido. Y ya tenemos terminada nuestra tapadera. Comprobamos que viene bien. Y seguimos con nuestro trabajo. Yo he hecho varios modelos de tapadera, porque esta la he forrado con papel de imitación a madera, ¿veis? Y también queda súper bonito. Eso ya, dependiendo del papel que tengáis, le podéis dar un toque u otro. La servilleta que voy a utilizar para esta caja es esta, que tiene cupcake navideño. La verdad es que mola muchísimo. Pero como siempre os digo, pues podéis utilizar la que tengáis por casa. Podéis decorar la caja para un cumpleaños, para alguna fiesta en concreto, pero yo la voy a hacer para navidad. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar ocho cupcakes, que son los que voy a utilizar. Y guardar el resto de la servilleta para otros trabajos. Con un pincel mojado en agua voy a recortar los cupcakes. Esto lo hago así porque queda un corte irregular y luego se integra mejor la servilleta cuando hagamos el decoupage sobre cualquier objeto. Así que ya lo sabéis. Lo podéis recortar con tijera o así que se queda mejor. Y que no se os olvide que tenéis que quitarle las dos capas blancas de la servilleta que no sirven para nada. Os tenéis que quedar solo con la del dibujo, ¿veis? Así. Y aquí tengo ya los ocho cupcakes recortados. La caja ya se ha secado completamente y voy a decorarla. Voy a utilizar esta cinta que tenía por el taller, que es muy de navidad, por supuesto. La voy a colocar en la parte inferior y la voy a ir pegando con silicona caliente. Mientras hago esto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver, así que no olvides seguirme. También te recuerdo que tengo TikTok, se llama Don Lunatic y tengo otro que es Don Lo Musical. Así que, ¿a qué esperas? Sígueme por todos lados. Una vez terminada, nos queda así. Ahora voy a pegar los cupcakes a la caja, utilizando el pegamento para decoupage de Decoar. Lo voy a hacer como siempre lo hago. Voy a poner una pequeña cantidad, la voy a extender con el pincel y después, con mucho cuidado, voy a colocar la servilleta encima. Antes se me ha olvidado decirte que si hace alguna de mis manualidades me encantaría verla, así que puedes enviarme una foto o etiquetarme en tus redes sociales. Para pegar bien la servilleta y evitar que se rompa, voy a colocar encima un plástico y así puedes frotar con los dedos sin ningún problema. Voy a hacer lo mismo en las cuatro caras de la caja. Una vez que se hayan pegado perfectamente, voy a darle otra capa de pegamento por encima, porque así lo vamos a proteger. Tened muchísimo cuidado con el pincel, porque las servilletas son muy frágiles y se rompen muy rápido. Y esto es todo el rato igual, así que voy a hacer lo mismo en las cuatro caras. Una vez terminada, me queda la caja así. No digáis que no es chula. Para darle un toque de brillo dorado a la caja, voy a utilizar la pintura Galaxy Glitter de Decoar. Hay muchísimos colores y podéis combinarlos dependiendo de vuestra servilleta. Y una vez aplicada la purpurina, lo que nos queda es dejar secar la caja completamente. Y cuando haya secado, le colocamos la tapa y ya tenemos una caja de Navidad súper bonita, donde podemos meter galletas, algún regalo original, lo que queramos. Y si la decoramos de otra temática, pues podemos colocarla en nuestro taller y meter pequeños materiales. ¿Os gusta? Y aquí está el resultado con la tapa de efecto madera. ¿Cuál os gusta más? Dejádmelo abajo en los comentarios. ¿La de lunares o la de madera? A mí me gustan las dos, no puedo elegir. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba, compártelo con todos tus amigos. Y ahora en Panda ya te dejo otras ideas para Navidad, que seguro que te encantan. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao.